Radio Natividad También se puede escuchar Este es un programa mixto En horario todo usuario El cual no requiere la supervisión De sus padres, madres, representantes O responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad Les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Música Música De Jerusalén A esta hora Los esposos Alí e Isidra Isidra en el cielo Y este servidor aquí En la tierra En esta dimensión Del tiempo y el espacio La confianza y la seguridad De que el Señor Nos va a llevar al cielo A todos Si ustedes que están escuchando Radio Natividad También van a ir al cielo ¿Por qué? Porque el Señor es muy bueno Tanto, tanto Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él No se pierda Más tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo Para condenar Dios envió a su Hijo Para salvar Lo que estaba perdido Estábamos perdidos Porque el enemigo Vino a robar Matar Y destruir ¿A qué vino? A hacer el mal A confundirnos Pero nosotros Tenemos la verdad Y la verdad Nos hace libres La verdad Nos hace libres Por eso necesitamos Entrar en esta dimensión De la que el Señor Nos permite Gozarnos Y alegrarnos Con todo lo que el Señor Quiere darnos En este momento Tenemos En este momento Aquí una Invitada especial Sí También está La señora De allá De De Brasil Pero vamos entonces A una pausa musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Para Gozarnos En la alegría De los hijos de Dios 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Cosas que nadie ha oído Ni siquiera Pensado Oiganme Ustedes Como es La cosa Cosas que nadie ha oído Ni siquiera Pensado Eso es lo que nosotros Necesitamos entender Y comprender Lo que el Señor Nos puede dar En la revelación Como sea Como encontramos Nosotros la revelación Vamos a ver Si nos puede Ayudar En este momento A una invitada especial Que está aquí En el programa Pase adelante Licenciada Ali Buen día Saludos Para todos Los amigos Y amigas Que acompañan Radio Natividad Un gran abrazo Para todos ustedes Que Dios les bendiga En este día Y les conceda Los anhelos Más profundos De sus corazones Siempre Amanecemos Pidiéndole a Dios Que nos bendiga De igual manera En este día Ali Que sea un día De inmensa bendición Para tu vida Para tu familia Para Abraham Para Raquel Nombres bíblicos Bien hermosos Así que Me complace Saludarles Agradecer A toda la directiva De Radio Natividad Al señor Vladimir A su esposa A todos los que están Al frente De esta institución Que tiene un valor Trascendental Para los tachirenses Los venezolanos Ali Para el mundo Y para el mundo Porque nos permite A ver Hablar Y que Dios Nos bendiga De quien es la vida En nuestros corazones Quien nos alienta Y nos anima Dios Todopoderoso Lo que menos Piensa uno Es lo que puede Significar Un mensaje En un momento Oportuno Que alguien Encienda la radio Y pueda Recibir ese mensaje Y que Que mensaje Que otro mensaje La palabra de Dios La palabra de Dios Por eso es que nosotros Cantamos con mucha Alegría La palabra del señor Llegó a mi corazón Llegó a mi corazón Mi vida Transformó Porque justamente Es un fuego Ajá Síguelo Yo bueno No me lo sé mucho Pero es un fuego Que enciende A ver Llamaradas Y esas llamaradas Es que nos devuelve La alegría De vivir El Espíritu de Dios Es el que nos va a dar A nosotros Una manera Diferente De pensar Si estamos en comunión Con el Espíritu Santo Así es Entonces Cómo no Cómo no darle permiso Al señor Y Dios mío Señor Cómo que darle permiso A Dios Dios mío Señor Pues sí Una de las cosas Que el señor No ha querido tocar Es el libre albedrío Y eso nos ayuda A nosotros A entender Que necesitamos Estar A los pies del señor Para nosotros Entregarnos al señor Y que el señor Pueda usar Nuestra libertad Que nos la ha dado Y que no la va a tocar Si usted no da La oportunidad Y está en el alma En el alma Está el entendimiento La memoria Y la voluntad Pero cómo luchamos Tanto Verdad Ali Y amigos y amigas Hermanos y hermanas Que nos acompañan Aquí a través De Radio Natividad Luchamos tanto De verdad Con nuestra voluntad A veces decimos Ay Dios mío Nuevamente Caí en esto No quería Pero Pero ahí Como decía San Pablo Hago lo que no quiero Verdad Pero la voluntad Si la entregamos A Dios Obra maravillas En nuestras vidas Dirección a nuestra existencia Yo sé que Puedes hablarnos Muchísimo de eso Porque usted Ha vivido Con lágrimas Con llanto Con dolor Con sufrimiento Lo que Esa palabra Que no la podemos No la debemos usar Pero Pero está En 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 esa Lenguaje La palabra Depresivo Uy La depresión La depresión Si La depresión Lleva Que el ser humano Sienta que Es como una noche oscura Como Lo dice Santa Teresa De Ávila O de Jesús Y San Juan De la Cruz Son momentos Que le suceden A cualquier ser humano En cualquier Valga la redundancia Etapa de su vida Y por supuesto Se requiere del apoyo En muchos momentos Se requiere un apoyo Terapéutico Necesario Pero Cuando se vive La experiencia Como lo dice hoy La liturgia De la iglesia Verdad Cuando vimos Esa experiencia Como la relata También Ezequiel El profeta Ezequiel En el antiguo testamento De saber O como hoy El evangelio Nos lo manifiesta También en San Juan Capítulo 2 Que somos templos Y reconocemos Que Que somos Templos Que somos Hijos de Dios Que El bautismo Que recibimos Nos hizo Hijos de Dios Y en el presente Nos hace Hijos de Dios Pues Reconocemos Que somos Un templo Y al ser Templo de Dios Su gracia Se manifiesta En cada uno De nosotros Y podemos decir Como el salmista Hoy La ciudad Está Habitada Por ríos Ríos de alegría Porque el Señor Nos devuelve La alegría Transforma La tristeza La melancolía La depresión En alegría Si nos dejamos Transformar por él A través de Los sacramentos Sacramento de la confesión El de la eucaristía El entrar al templo Y ver que allí Está el Señor En cada celebración Eucarística Vivo y resucitado Para tocar Las fibras Más profundas De nuestro ser Y devolvernos Ese aliento Que necesitamos Para avanzar En nuestros compromisos En nuestras responsabilidades Porque algo Que le encanta Al Señor Alí Es que vivamos Cada etapa De nuestras vidas Y vivamos Con los pies En la tierra Viviendo nuestra realidad Nueva diéndola Nueva diéndola Y eso Y eso nos ayuda A nosotros A saber Que necesito Entrar En esa dimensión De ponerme Reverente Ante el Señor De rodillas Y clamarle Al Señor Que venga A mí Y Dios No No está lejos Porque es Ponerme de rodillas Es bajar Al templo Donde Yo soy Templo Del Espíritu Santo Yo soy El templo Del Espíritu Santo Donde habita El Espíritu Santo Y puedo decir Y puedo decir Con toda la fuerza Que el Señor Me enseñó El Espíritu Del Señor Está sobre mí Me ha ungido Para dar Buenas Nuevas Me ha ungido Como así De mi boca Van a salir Cosas que Sorprendentes Para los que Necesitan Escuchar Una palabra Que le ayude A liberarse Una palabra tuya Bastará para sanarme Pero si sale Ungida Del Espíritu Santo Esa palabra Hace una Hace una Manera Como explosiva De la persona Que la escucha Por eso la fe Viene por oír La palabra de Dios Y nosotros No podemos dejar De llevar La palabra de Dios Que nos va a ayudar A nosotros A nosotros Que la proclamamos Y a alguien Que la está escuchando Y dice Oye Eso es lo que yo necesitaba No sé si usted Alguna vez ha oído O bueno De las personas Que usted ha atendido Ha podido decir Que estaba necesitando Esa palabra Si Estaba necesitando Esa palabra En muchos momentos Aún en oración Personal O comunitaria Y sobre todo Cuando Yo creo que Una manera Importantísima Valiosa Porque nos estamos Conduciendo Por el magisterio De la iglesia Por las líneas Litúrgicas De la iglesia Es estar atento Todos los días A la palabra De Dios Hoy por lo menos Ali Y hermanos Que nos están Escuchando Tenemos un hermosísimo Salmo Hoy Hoy cuando es La celebración Verdad De la basílica De Letrán La madre De todos Los templos De la iglesia Católica Y es tan hermoso El salmo Que dice El salmo 45 Un río Un río Un río Bálsamo Y en la escucha Pero más Para quien La proclama Porque cuando yo Proclamo La palabra De Dios Y creo que es La palabra De Dios Puedo cantar Con todo el gozo La palabra Del Señor Llegó a mi corazón La palabra Del Señor Mi vida Mi vida Transformó Transformó Mejor Mejor Que nos ponga Un Habrá un buen Tema musical Y nos vamos Y volvemos Así es Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Como nosotros Podemos entender Esto del agua Los símbolos Del Espíritu Santo Como es Los El agua El fuego Fuego Y El agua El fuego El viento Ajá Exactamente Entonces Cuando nosotros Tenemos esa oportunidad De Dimensionar Lo que el Señor Quiere decirnos Que es el Espíritu Santo Y entender Que el Espíritu de Dios Es precisamente Esa manifestación Sobrenatural Que yo no puedo entender Como es que el agua Y Bueno Precisamente el agua Que es lo que hace Da vida Entonces Como nosotros Podemos entender Esta Esta Escritura Voy a leerla brevemente Dice Del libro del profeta Ezequiel 47 Dice En aquellos tiempos Un hombre me llevó A la entrada del templo Por debajo del umbral Manaba agua Hacia el oriente Por debajo del umbral Del templo ¿No? Sí Manaba agua al oriente Pues el templo Miraba hacia el oriente Y el agua Bajaba por el lado derecho Del templo Al sur del altar Luego me hizo salir Por el pórtico del norte Y dar la vuelta Hasta el pórtico Que mira hacia el oriente Y el agua Corría por el lado derecho Aquel hombre me dijo Estas aguas Van a la región oriental Bajarán hasta la Baja Entrarán en el mar De aguas saladas Y los sanearán Y los sanearán Todo ser viviente Que se mueva Por donde pasa el torrente Vivirá Habrá peces en abundancia Porque los lugares A donde lleguen Estas aguas Quedarán saneados Y por donde quiera Que el torrente pase Prosperará la vida En ambas márgenes Del torrente Crecerán árboles Frutales De toda especie De follaje Peregne E inagotable Frutos E inagotable Frutos Darán frutos Nuevos cada mes Darán frutos Nuevos cada mes Porque los riegan Las aguas Que manan Manan del santuario Sus frutos Servirán de alimento Y su uso De medicina Palabra de Dios Te alabamos Señor Hermoso texto bíblico El del profeta Ezequiel Hoy precisamente En este jueves En que La fiesta De la dedicación Es a la basílica De Letrán Y vemos Cómo Engranan Cómo se entrelazan Allí La lectura Del profeta Ezequiel Capítulo 47 Con el Salmo 45 Con Río Alegra La ciudad de Dios Y con el Evangelio Verdad De San Juan Capítulo 2 Del 13 al 22 Donde el Señor También nos habla Del cuidado Del templo El templo Como lo decíamos Hace unos minutos Somos Si nos vemos Nosotros Nosotros somos Templo Somos casa De Dios Morada De Dios El bautismo Nos hizo Que hijos E hijas De Dios Por tanto Tenemos una herencia Maravillosa Que es La gracia La presencia De Jesús En nuestros corazones Cuando vemos Esta experiencia De Cuando leemos La palabra De Dios Y nos podemos Encontrar Con una experiencia De personajes Que están allí Y que Y que nos invitan A vivir Estas aguas Hoy La simbología Lo decía Jali El agua El agua Del Espíritu Santo Que le dijo Jesús A aquel maestro Tienes que nacer De nuevo De nuevo De que Del agua Y del Espíritu Entonces Es lo que necesitamos Nosotros Dejar que el Espíritu Santo Entre nuestros corazones Nos llene De su gracia O también También Dejar Como nosotros Bajar Al templo Como bajar Al templo Es que esto Cuando yo entro En En mi mismo Yo Me acuerdo Mucho de la oración De la Virgen Porque dice Mi alma Alaba al Señor Y mi espíritu Se alegra En Dios Mi Salvador De adentro Hacia afuera Hay una manifestación Sobrenatural ¿Cómo la voy a entender? Bueno Cuando yo estoy En comunión Con el Señor Y estoy en esa onda De poder saber Que el Señor Lo que quiere Es que Que nosotros Podamos Vivir Las experiencias Que no han podido No pudieron entender Los maestros De la ley No pudieron entender Porque el Señor Decía En esa forma Tan Extraordinaria Cuando se acercó Al templo Y con voz Muy fuerte Que decía El Señor En esa Proclamación Dios mío Señor Jesús Cuando El que tenga sed Venga a mí Y de él Correrán Si alguien tiene sed Venga a mí Venga a mí Tenemos que ir al Señor Para poder nosotros Tener la Trinidad En nosotros Así es Si alguien tiene sed Venga a mí Y el que crea en mí Que beba Como dice El que crea en mí Como dice la Escritura Del interior Del interior De adentro Hacia afuera De aquel Correrán ríos De agua viva Y con esto Quería decir Que los que Creyeran en él Recibirían el Espíritu Y es que el Espíritu Todavía no estaba Porque Jesús Aún no había sido Glorificado Como nosotros Entrar en esa dimensión Que no han podido Muchos maestros Muchos conocedores Del Antiguo Testamento No pudieron entender ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Da la revelación Porque el Espíritu Santo Da la revelación Y entonces Lo dice Jesús En su palabra Voy al Padre Pero Les enviaré a quien Al Espíritu Santo Que les dará Conocer Todo Todo lo que yo les he dicho Así es Entonces No va a venir A traer Contradicción Entre el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Sino que Va a venir A firmarnos A nosotros Una Vamos a decirlo así Una catequesis Muy fuerte Que nos hace entender Y comprender Lo que muchas personas No han podido entender Porque Yo he oído De muchas personas Que se les sale Por ahí Que uno escucha Y que Le impresionan A uno De pronto Con su conversación Celestial Pero que no pueden Entender Que El Espíritu Santo No es Oigan Esto que están Escuchando ustedes Aquí a través De Radio Natividad No es una fuerza Activa Como alguien Por ahí pretende Decirnos Que el Espíritu Santo Es una fuerza Activa Es Dios Espíritu Santo Es Dios Precisamente Y si Y si Podemos entender Que es la tercera Persona No es de tercera Es de primera Ajá Porque Dios mío Señor Cuando nosotros Comenzamos a entender Pero para eso Tenemos que Recibir a Jesucristo Porque mira lo que dice Y hay que leer El catecismo Alí de la iglesia católica En el prólogo Allí dice que El catecismo Es el depósito De nuestra fe Debemos leerlo Y nos Hacia donde nos lleva El catecismo Hacia la palabra de Dios Hacia el magisterio De la iglesia Hacia la tradición De la iglesia Católica Y afirmarnos A nosotros Lo que nosotros Tenemos que conocer La palabra de Dios Para nosotros Poder Catequizar Y llevar a la gente A los pies del Señor Para que se vuelvan Y sean personas Nuevas Personas Con una manifestación Sobrenatural El espíritu del Señor Está sobre mí Me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Anunciar a los cautivos Su libertad Al vista a los ciegos Despedir libres A los oprimidos Proclamar el año De la gracia del Señor Hoy se cumplen También estas palabras Que ustedes acaban De escuchar Porque esto es Palabra de Dios La que le queremos Dar Este Así Tenemos la oportunidad De conversar Un poquito más Cuéntenos Usted tiene noticias También muy buenas Por ahí Sí Gracias Ali Bueno Recordarles Y agradecer A Radio Natividad En nombre De la parroquia Santísima Trinidad Que están Sacando Pues en su parrilla De programación La invitación De la destacada Periodista católica Venezolana Agna Vacarela Quien estará Este sábado Once de noviembre A partir de las cinco De la tarde En la parroquia Santísima Trinidad Con su conferencia Testimonial Renacida Vale destacar Que en el 2015 Agna Vacarela Recibió una noticia Bastante dolorosa Y fuerte Que tenía cáncer ¿Verdad? En la sangre Y eso le llevó A trasladarse A Nueva York Con el apoyo De su familia Y de tantos Benefactores Allí le hicieron Transplante De médula Y es un milagro De Dios Ella misma dice Que es un milagro De la misericordia De Dios Así que para mayor Información Pues se acercan A la parroquia Santísima Trinidad Al despacho parroquial Al área De la librería De la oficina De Cáritas Y también pueden Acercarse A la cuenta De Instagram Arroba Iglesia Santísima Trinidad SC Y escribir allí Al privado ¿Cómo? Es profundo De la fundación Monseñor Roberto Arellano Y de la acción social De la parroquia Santísima Trinidad En Pirineos 2 ¿Cómo conoció Usted Esa colega Periodista? Agna Bacarela Pues la conozco Desde que hacía Su programa Alerta En Radio Caracas Televisión Es una Una mujer Muy brillante En su ejercicio Profesional Una mujer A carta cabal Entregada A toda su labor A su familia A sus hijas Y ahora Este servicio Como conferencista Gracias Bueno Ella trabajó Con una sobrina Que era productora De alerta Mi sobrina María Alejandra Pérez Jusetche Ahora En Lima Perú Y bueno Y esta experiencia Pues permitió Que ella hasta estuviese En nuestra casa materna En Sorca Y pues de allí Nació Esta Amistad Y hoy tenemos La dicha De traerla A San Cristóbal Por primera vez Como conferencista San Cristóbal Táchira Uy que bueno No podemos Perdernos Esa oportunidad De recibir Un mensaje Cuando Han habido Lágrimas Dolor Y sufrimiento Y Y hay gozo Y alegría Y ya se ha podido Ver la gloria De Dios Así es Así que entonces Bueno No perdamos Esa gran oportunidad De nosotros Saber que el Señor Quiere hacer cosas Extraordinarias A través de De un mensaje Que nosotros necesitamos Oírlo Porque los que han llorado Ajá A ver Amigos de San Cristóbal Amigos del Táchira Les tengo una invitación Hermosa Una cita Que ojalá puedan asistir Fíjense El sábado 11 de noviembre A las 5 de la tarde En la parroquia Santísima Trinidad Voy a presentar Mi conferencia Vamos a generar Un espacio maravilloso Donde además Nos vamos a contagiar Con la fe Con la esperanza Con la motivación Para seguir adelante Con el reconocimiento De nuestros milagros Con la posibilidad De ver Ver tantos milagros Que Dios nos regala Y que lamentablemente Cuando atravesamos Momentos de dificultad Dejamos de ver Dejamos de reconocer Que somos en el fondo Bendecidos por Dios Más allá de la adversidad Que estemos atravesando Entonces La cita Una vez más La invitación Para compartir Ese rato maravilloso 11 de noviembre A las 5 de la tarde En la parroquia Santísima Trinidad Acá en San Cristóbal En el estado Táchira Donde me encantará Poder compartir Con ustedes Mi experiencia de vida Y ese mensaje Que siento Debe llegar A tu corazón Ese mensaje Que forma parte De mi nueva misión De vida Que forma parte De mi para qué Gracias a la misericordia De Dios Mi admiración Por los periodistas Y la alegría De saber Que se puede llegar A hacer Periodismo celestial ¿Cómo le parece a usted? Bueno Esta periodista Que está aquí En este momento Pues sí puede hacer Periodismo celestial Porque justamente Con lágrimas Con llanto Ha podido entender Ver cosas Que antes No podía entender Pero ahora Con la revelación De las lágrimas Con la revelación De poder tener Sus lágrimas Y su dolor Y su sufrimiento Ha podido salir De esa situación De miedo Temor Angustia Y vivir La alegría De esto Que acabas De descubrir Ahí también En esta gracia Que el Señor Nos regala Y sobre todo Conocer a ese colega A esa colega Que con lágrimas Ha podido salir Y poder dar Ahora buenas Noticias celestiales Amén Bueno por aquí Tengo una comunicación Bien hermosa Este De De Nuestra Hermana De la Fundación Ver vividas Reina Moncada Uy Reina Rodríguez de Moncada Que Dios la bendiga Que bueno Bendito ser Sí Sí Ali Esta Esta A ver Esta experiencia De poder compartir A través de los medios De comunicación Y Dios te bendiga A ti Por estar dedicado A esta hermosa tarea Nos permite También ver hoy Este Salmo 126 Cuando compartíamos Que a veces En la vida Estamos como dice El Salmo 126 En el versículo 6 Aunque lloren Mientras llevan El saco de semilla Volverán cantando De alegría Con manojos De trigo Entre los brazos ¿Por qué? Porque aunque tengamos Días de desierto Y nos mantengamos En oración Dios siempre nos va a permitir Que disfrutemos De la sonrisa Y de la alegría Por eso tenemos La confianza Y la seguridad De los mensajes celestiales Muchas veces Aquí Mi esposa Isidra Dio muchos mensajes celestiales Y ¿Cómo Nosotros Entender Que 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 Ella ha podido Gozar de la salud Y sin embargo En ese momento De 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 Tribulación Pero Oye Tengo una confianza De que De que Isidra Está en el cielo Porque ¿Cuántas veces Predicó La También Los viajes celestiales Cómo ir Al cielo Y se puede ir Al cielo Por eso Necesitamos nosotros Pasar por todos Los momentos Difíciles Para poder Entender Un mensaje De alguien Que ha llorado Como Esta periodista Colega tuya Que nos puede decir Agna Bacarela Que la vamos a escuchar Y la La vamos a A tener esa oportunidad De vivir esa alegría De saber que Se puede Sí Salir del De De regresar Como Como dice el salvinista Regresar Que hermoso Dice A ver Señoras Que cambie De nuevo Nuestra suerte Salmo 126 Versículo 4 Los que siembran Con lágrimas Cosecharán Con gritos De alegría Aunque lloren Mientras llevan El saco De semilla Volverán cantando De alegría Con manojos De trigo Entre los brazos Yo puedo decir eso Con mis hijos Mis hijos María Alejandra Y Kevin No perdón A ver Víctor Víctor Y Scarlet Y Scarlet Víctor Que lo recibí yo En mis brazos Con un Con una situación Del corazón Tremendo Se moría La exclamación De Isidra En el balcón Que no puedo No dejar de recordar Y Y gritando Un grito Muy fuerte Señor No se lo lleve Todavía Porque acabábamos De salir De también De una situación Con un cáncer También De Scarlet Mi hija Y entonces Pudimos ver La gloria De Dios Si podemos Si podemos Afirmar Y si podemos Entusiasmarnos Con ese mensaje Capilla Y está Y está la exposición Del Santísimo Y sabemos Que el Señor Está allá En el Sagrario De esa misma manera De esa misma manera Y que nos Lo miramos allí Y Él nos mira Que no tenemos Que decir más palabras Sino mirarlo Con los ojos abiertos O cerrados Y vivir Ese momento En adoración En adoración En silencio Allí en meditación Podemos De la misma manera Hacer que la palabra De Dios Entre en nuestros corazones Cuando el Señor Cambió la suerte De Sion Dice el Salmo 126 Nos parecía Que estábamos Soñando Cuando tenemos Momentos muy duros Que estamos por allá Como en el hueco Que ya no podemos más Y nos mantenemos Fieles en la oración Esperando Que Dios llegue A nuestros corazones Y nos ayude Y por supuesto Poner nuestro granito De arena En hacer las cosas Como las debemos hacer Nos parece allí Un sueño Cuando vemos La solución A nuestras necesidades A veces No nos lo creemos Creemos que es un sueño Por eso es tan fácil Pasar por momentos Tan difíciles Y olvidarnos Ajá Olvidarnos Porque nos olvidamos Que hemos visto La gloria de Dios Sí Pero cuando Comenzamos nosotros A estar en esa onda De estar Poniéndonos de rodillas Reverentes Sin decirle nada Al Señor Sino Aprender Un buen día Vamos a escuchar La voz de Dios Y si tú escuchas La voz de Dios Vas a entender Que hace mucho tiempo Dios quiere tratar contigo Y le voy a decir una cosa Sorpréndose Tú sabes que Dios Es un padre Amoroso Tierno Compasivo Y ese padre Amoroso Tierno Compasivo Está muy interesado En darte a ti Besos Atención Los que me están Escuchando en este momento Que están tristes Angustiados Desesperados Dios quiere Que en algún momento Usted pueda entender Que él es un padre Amoroso Ahora Que muy respetuoso De la libertad Que te dio No se va a contradecir De ser Libre albedrío Que tú tienes Y que gozas De ser libre albedrío Mire Ali Y si Abraham Nos lo permite A ver La profesora Teresa De Veta Desde Periveca Parroquia Román Cárdenas Municipio Capacho Nuevo Independencia Nos está felicitando Por el programa Hoy Profe Gracias Dios le bendiga A usted también Ali Que saludos para ti De igual manera Por aquí tengo A Xiomarita Una sobrina Que amo mucho Xiomara Y a su familia William Que viven aquí En Palmira Guásimos Bendiciones De la Santísima Trinidad Y la Virgen Para ti Y el Señor Ali Bendito sea Dios Si Ali Así que bueno Agradecemos de todo corazón Bueno Nos alegramos muchísimo De saber que Podemos Podemos gozar De una maravilla Que se llama Una manifestación Sobrenatural Que es El Espíritu de Dios Cuando descubro Que yo soy Templo del Espíritu Santo Cuando yo creo Firmemente Que el Espíritu de Dios Está sobre mí Y me ha ungido Para Para dar Buenas Nuevas A los Pobres En este caso Buenas noticias Celestiales Porque Imagínese La licenciada Aide Usando el periodismo Celestial Dando noticias Celestiales Dios mío Señor Jesús Como sabe Que puede Dar El calor Que necesita Una persona Una persona Que está Afligida Y que cree Que no hay solución Si hay solución No se deje engañar El ladrón Viene a robar Matar Y destruir Pero Dice el Señor Jesucristo Yo he venido Para que tengan Vida Hay vida En abundancia Por eso Cuando nosotros Entramos a la iglesia Vamos a encontrar En el sagrario Un eslogan Bien escrito Bien bello Que dice Yo soy El pan De vida ¿Dónde lo va a conseguir Ese pan de vida Ese pan celestial Justamente Cuando tú comienzas A tener La oportunidad De hacer visitas Continuas A el santísimo Y De ahí Se haldrá Reconfortado Para que sea Para que usted Sea Del El de Buenas Noticias Celestiales Así es De verdad Bueno No sé Seguimos Se acabó el tiempo Ah un poquito más Ah bueno Está bien Dice que un poquito En la gloria a Dios Sí bueno Saludamos a todos Los que nos están Acompañando Ali en este día Un abrazo muy especial Que Dios a usted También Les bendiga Porque La alegría De nuestros corazones Es saber que tenemos A Dios Que está vivo Que está resucitado Que lo podemos Abrazar En cada momento De que participamos En la celebración Eucarística Que En la palabra De Dios Está vivo También Y algo importante Ali Que compartíamos Compartíamos A ver En un momento De breve pausa Pero que ustedes Estaban oyendo música Que la oración Cuando dice Dolores de Alexander Una destacada Religiosa Conferencista Conferencista Y además También Dada a talleres De oración Ella dice Que debemos Vivir La experiencia De la oración Como una vocación Y es que Se hermanan Se hermanan El que podamos Asistir A la santa misa La eucaristía La adoración Del santísimo sacramento La lectura De la palabra De Dios La oración Y el servir En la cotidianidad En las pequeñas cosas Que nos corresponden Todos los días De la vida Siempre hay momentos En que Se nos pone Como dice El agua Nos llega Hasta la cabeza Pero que hermoso Poder disfrutar De la experiencia Del río De agua viva Que es el Espíritu Santo Que llega Como un bálsamo Sanador A nuestra vida Con esto Esta manifestación Sobrenatural Que no la podemos Entender Sino cuando tenemos La confianza Y la seguridad De lo que Dios Quiere hacer En nosotros ¿Cómo quiere Dios Actuar? Bueno Él quiere que usted Entienda que Dios Es Padre Que Dios Es Hijo Que Dios Es Espíritu Santo Que La oportunidad De que usted pueda En su mente Dejarse Renovar Por esa Por ese pensamiento Paternal Y de su boca Que sea Instrumento De que Jesucristo Hable a través tuyo Porque tú eres Ese instrumento Para que Para dar Buenas noticias Y que el Espíritu Santo Te inspire Cosas Sobrenaturales Que no ha podido Entender bajo la razón Sino que va A entenderlas Bajo la revelación Que de rodillas Va a encontrar Revelación Para estar En una dimensión Que usted mismo Se sorprende Que usted misma Se sorprende Cuando Vas a levantar La mano Y bendice A sus hijos Y ve la bendición De sus hijos La bendición De generación En generación Dios mío Señor No perdamos Esa gran oportunidad De estar En esa comunión Con el Señor Porque le garantizo Que va Va a sorprenderte De cuando vea Cosas Sobrenaturales Y hay dos personajes Bíblicos Que nos muestran En este día Si vemos Con detenimiento Leemos Oramos Meditamos La liturgia De hoy Alí Que se convierten Para nosotros En unos modelos Extraordinarios Que aprendieron Que eran Templo Del Espíritu De Dios Que dejaron Correr ríos De alegría Por todo su ser Y que pudieron A ver Darse a una tarea Hermosa De vivir Esa experiencia De que Dios Tomara todo su ser Y estamos hablando De quien De la Santísima Virgen María Que se hizo allí Verdad A los pies del Señor Con ese magnífico Tan hermoso Y Juan El Bautista Que entendió Es necesario Que él crezca Y que yo Disminuya Cosas Que no podemos Nosotros Solamente Oyendo la palabra Pero brevemente Vamos a tomar Este texto Del Evangelio San Juan En el capítulo Dos Trece Dice Cuando se acercaba La Pascua del Udío Jesús llegó a Jerusalén Y encontró En el templo A los vendedores De bueyes ¿Cómo? Llegó a Jerusalén Y encontró En el templo A los vendedores De bueyes Ovejas Palomas Los cambistas Con sus mesas Entonces Hizo un látigo De cordero Y lo desechó Del templo Con todas sus ovejas Y bueyes A los cambistas Les volcó Las mesas Les tiró El suelo Al suelo Las monedas Y a los que vendían palomas Les dijo Quiten todo de aquí Y no conviertan En un mercado La casa de mi padre En ese momento Sus discípulos Se acordaron De lo que estaba escrito En ese momento Sus discípulos Se acordaron De lo que estaba escrito En ese momento Sus discípulos Se acordaron De lo que estaba escrito El celo De tu casa Me devora Después Intervinieron Los judíos Para preguntarle ¿Qué señal nos da De que tiene autoridad Para actuar así? Jesús le respondió Destruyan este templo Y en tres días Lo reconstruiré Destruyan este templo Y en tres días Lo reconstruiré Replicaron los judíos 46 años Se ha llevado La construcción Del templo Y tú lo vas a levantar En tres días Pero él hablaba Del templo De su cuerpo Por eso cuando Resucitó Jesús De entre los muertos Se acordaron Sus discípulos De que había dicho Aquello Y creyeron En la escritura Y en las palabras Que Jesús había dicho Palabra del Señor Te alabamos Señor Que hermoso Texto bíblico Que llega A lo profundo De nuestro ser Alí Y hoy Revisando La meditación Del Papa Francisco Una que hizo Sobre este texto bíblico En el 2013 Encontramos allí Ese llamado A través Del Santo Padre Que a revisarnos Hacia lo interior Hacia lo profundo Cuando cambia Nuestro corazón Cambia nuestra vida Cuando cambia Nuestra manera De pensar Ya tenemos Otra visión Distinta Y podemos decir Estamos caminando En una misión Muy especial En el amor Y la misericordia De Dios Porque todos Somos frágiles Todos somos vulnerables El único perfecto Es Dios Pero nos ama Tanto que llega A nuestros corazones A abrazarnos A decirnos Que nos tiene Un amor entrañable Que somos únicos Únicas para Él Y que Dios Danzó el día En que cada uno De nosotros Nacimos Por tanto No importa La edad que tengamos En este momento 15, 20, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Porque hasta Estamos viendo Mucha longevidad En estos tiempos Gracias a Dios Pero lo importante Es que Dios Está allí Para transformar Nuestras vidas Para darnos Una manera distinta De mirar Para que nuestro corazón Comience a palpitar Por su gozo Por su presencia Y quiero agradecer También saludos Para ti Ali De Linda La sobrina De Linda De la familia Campos Linda Un abrazo para ti Para tu esposo Luis Gracias Están La doctora Linda Escuchando el programa Un abrazo muy especial De mi campo Estamos seguros Que nos están escuchando Muchas personas Y voy a darle gloria a Dios Porque mi hija Es Carly Con salud Después de ese cáncer Dios mío señor Disfrutando de la salud En Brasil Su esposo Que estaba Con muy Malísimo del corazón Y el señor Lo liberó Sorprendió Imagínese El diagnóstico Que llevaba Y el médico Que le trataba En ese momento Digo Pero este Este examen No es suyo ¿Por qué? Porque Cuando vemos La gloria de Dios No podemos entender Cómo es que De un momento a otro Ese examen Pasa a ser Ya secundario Ya no existe Ese Ese Diagnóstico Diagnóstico Bueno No Si seguimos conversando No vamos a terminar Pero saludos A Scarle En Brasil Y a Víctor Y a Víctor Rafael En Argentina Mi nieto Y a todos mis nietos Que están en Atlanta Dios mío A todos los que están Escuchando en este momento A José Alí en Inglaterra A José Alí en Inglaterra Sí señores Bueno Nos vamos Entonces ¿Cómo es despedirme? No quisiera Pero no encuentro manera Entonces Hay un saludo muy especial También Del padre Que muchas gracias Al padre Gabriel Aldana Nos está enviando un audio Saludos Yo tengo un primo sacerdote Ollón Y primo tuyo Alí Ay tan bello El padre Gabriel Aldana Que Dios te bendiga Padre Gabriel Aldana Un abrazo muy especial Desde aquí Bendito sea Dios Por todos Muchas gracias Por muchos sacerdotes Que Dios lo bendiga Que son tan lindos Y queridos Y bendecido día Y bueno No, no, no Es que no hombre Esto no terminamos A ver Despídase ¿Cómo es que yo le decía A mis niños Cuando estábamos muy gozosos Y conversando Y teníamos que irnos Despídase el Señor Le decía a los muchachos A los niños Y entonces Tenían que venir a despedirse Así que Permítame decirle Despídase Bueno, muchísimas gracias Alí Un gran abrazo Dios te bendiga Dios te pague Por esta invitación Gracias a Dios Gracias de verdad A toda la gran familia De Radio Natividad A sus fundadores A todo el personal A toda su directiva Que Dios les bendiga Abraham y Raquel Muchísimas gracias Hoy nos dieron un café exquisito Así que Muchas gracias Por el cafecito A todos los que están En sintonía de Radio Natividad De verdad Que Dios les bendiga En este día Nuestra gratitud Y un abrazo Lleno de bendiciones Dios les pague Por estar en sintonía De una emisora Que está abrazada Por la Virgen De Jerusalén Nuestra Madre María Y que está allí Siempre llevando El mensaje Que necesitamos todos La buena noticia De que Jesús Está en medio De nosotros Y nos ama Y que tenemos Una iglesia viva A la que tenemos Que amar también Amén Gloria a Dios Hemos estado Bajo la bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Isidra en el cielo Y este servidor Aquí en la tierra Con la alegría De saber Que vamos a ir al cielo No se preocupen Tan bella Isidra Y tú también Ali eres hermoso Aleluya Aleluya Gloria a Dios Bueno Nos vamos Ahora